Bienvenidos a Genoma Gaming, yo soy Genoma y hoy os traigo un nuevo vídeo de GromD Y hoy os voy a enseñar oficialmente lo que serían las notas de la 1.4 de la próxima actualización de GromD Y que sin más dilación, dentro vídeo Yo lo he traducido al español, ya sabéis que las traducciones son un poco raras Pero lo vamos a leer aquí con todos vosotros Prepárese para reflexionar en GromD con la próxima actualización 1.4 No sé si se pronuncia así, pero bueno, así lo pronuncio yo Y bueno, nos están diciendo que va a salir en Play 5, en Play 4 y en Nintendo Switch Ya podéis hacer la preorden, así que pilladlo porque está muy bien este juego Y si no lo habéis jugado aún, aprovechad Y la edición coleccionista está, vamos, me encanta Bueno, aquí en esta imagen ya nos enseña diferentes cosas Por ejemplo, las armas únicas, especiales, combinadas, no sé, alternativas Ya que vamos a poder entrar como a una dimensión alternativa de nuestro patio Y bueno, esto va a cambiar un poco las cosas Y cuando digo un poco las cosas, es muchísimo Ya os digo que en este vídeo no va a haber corte No tengo tiempo, no puedo hacer corte aquí muy loco Simplemente voy a ir leyendo Hola, amigos conectados a tierra Estamos absolutamente emocionados de presentar la próxima actualización 1.4 Foliyoki La experiencia de GromD definitiva Respeta de contenido nuevo que seguramente le va a entusiasmar ¿Qué pasa aquí? Un contenido nuevo Sí, obviamente es un contenido nuevo Pero todo este contenido que ahora vais a ver Va a venir en un modo de juego El reinado de las hormigas reinas Primero hablemos de hormigas Cada una de las tres colonias de hormigas En GromD Porque va a haber tres reinas hormigas Son tres colonias Las hormigas negras, hormigas rojas Y las hormigas de fuego Va a tener cada una un líder real Que puedes conocer Y la reina de las hormigas Que se puede encontrar en lo profundo de su respectiva colonia Te enfrentará a una decisión crucial O traicionarla con una ofrenda deliciosa El camino que elija determinará No solo las recompensas únicas que recibirá Sino que también determinará Cómo relacionará toda la colonia ante ti Esto quiere decir Que hay tres opciones Por lo que estuve viendo No sé si en las tres hormigas reinas Va a haber tres opciones Hay una comida como que la alegra Y entonces te puede dar a la mascota Luego hay otra comida que como que le cabrea Y posiblemente te tenga que enfrentar a ella O simplemente su colonia te va a odiar Y te va a buscar a muerte por el patio Y luego hay otra que era incógnita Que no se sabe lo que puede ocurrir Quién sabe A lo mejor es que las hormigas se alían con nosotros Y nos va a ayudar en los combates Y no que la podamos controlar ni nada Sino que si nosotros estamos en peligro Y hay hormigas por ejemplo rojas de fuego Nos apoyen y empiezan a atacar a ese insecto Que nos está atacando en ese momento Eso estaría la verdad muy bien Así que dependiendo de la ofrenda Pues el camino que elija Determinará no solo la recompensa única Que recibirá Sino que también determinará Como reaccionará toda la colonia ante ti Pero hay que tener cuidado Algunas decisiones tienen efecto dominó Que podrían no ser inmediatamente obvias Esto significa que puede ser que tengamos Unos cambios diferentes ¿Vale? O cambios en la historia No lo sé No lo sé Pero si puede haber cambios en el patio Que de repente si apoyamos a las hormigas rojas Las hormigas rojas se hacen más fuertes Y a lo mejor acaban con las hormigas negras Y a lo mejor ya cuesta más trabajo Conseguir parte de hormigas negras Por poneros un ejemplo Y bueno esta imagen que estáis viendo aquí Muy interesante Porque este es el laboratorio que hay Detrás de la puerta Y por qué Porque este laboratorio va a ser El que nos va a llevar al New Game Plus O a la dimensión alternativa Y aquí pone el patio trasero remezclado ¿Vale? El multiverso El multipatio Como queramos llamarlo Listo para un cambio de imagen El patio trasero Estilo grande El modo New Game Plus Aporta un giro emocionante A cada rincón de tu patio trasero Mejorando tu experiencia de juego Con desafío único Cada día transforma el patio trasero De manera asombrosa Introduciendo una multitud De nuevas mejoras En el sistema Acceder a esto En este modo No es un paseo Tendrás que conquistar A las Brogmode O sea A la Madre Araña Mantis Y a la Reina Avispa Y salir victorioso En la lucha Del Yabamati O sea La misión final Del juego Después de derrotar A esos jefes Los jugadores Pueden optar Por saltar A una dimensión Alternativa Cortesía de la nueva creación De Wender Remis R Espere Diferentes criaturas Jefes más duros Y una serie De pelunantes Anomalías Y secretos Ocultos En estas dimensiones De otro mundo En un patio Remezclado Prepárate Para enfrentarte A criaturas Imbuidas De la esencia De la raw Ciencia Bueno De la ciencia pura O la ciencia cruda Estas bestias No solo son más duras Son más rápidas Más fuertes Y tienen habilidades Únicas Que elevan el desafío Pero no temas Derrotar A estas criaturas Infundidas Te recompensará Con baratijas Especiales También infundidas Con ciencias Hijas Vienen con propiedades Únicas Y aleatorias Ojo con esto Podemos farmear Baratijas Que van a ser Únicas Y aleatorias Esto es increíble Porque Va a haber Una infinidad De will Vale Para las personas Que hagan guía De esto Van a triunfar Porque Le van Le van Le van a gustar mucho Le va a apasionar esto Vale Porque A mi la verdad Que me encantaría No me gusta mucho Eso de hacer will Y eso Pero la verdad Que esto Me entra ganas De meterme en ello Que ofrece innumerables formas De mejorar tu personaje Como ya he dicho Estén atentos A las insignias Ominen Y a las nuevas baratijas Del chip Burly Vale Esto que quiere decir Las insignias Ominen Va a tener unos efectos Diferentes Aleatorios Y los nuevos Baratijas De chip Burly O sea Lo que son los chip A lo mejor Van a estar de nuevo Pero van a tener Para poder comprar Otras cosas O Se van a poder Usar Para tener Nuevas habilidades O sea Como un nuevo Asesorio Por así decirlo Porque dice A las nuevas Baratijas De chips O sea Es una baratija Sinto que es un asesorio Ojo con esto Ya que también Tendrán propiedades Aleatorias Para brindarle Más opciones Sobre cómo Construir tu personaje Vamos chicos Vaya a tener Una construcción De personaje Nueva Totalmente En la nueva partida Para ser más potente Deberás comprar La Joking Statio En ACL Vale En patios Remezclados O sea En esta nueva dimensión Aquí puedes subir De nivel Tus armas Hasta puntos Que antes eran Imaginables Esté preparado Para recorrer Estos nuevos reinos En busca de materiales Únicos Necesarios Para estas Actualizaciones No olvides Seguir recolectando Molares Ahora escondido En lugares Aleatorios En patios Remezclados Y mantenerse Tan poderoso Con los habitantes Del patio trasero Exige Mejoras Constantes De fuerza Y estos Molares Son clave Luego Más funciones Nuevas Para explorar Los anfitriones Ahora pueden cargar Una partida guardada Mientras se encuentra En medio de una sesión Multijugador Y todos los jugadores Conectados Pasarán sin problema Al nuevo mundo Es algo muy bueno Va a haber Voces en japonés Y también la actualización 1.4 Agrega 4 nuevos logros Una nueva mutación 12 edificios Relacionados Con lo que sería La reina hormiga Nuevas crías Nuevas crías de hormigas Como mascotas Y mucho más Podemos enumerar Aquí El juego cruzado Será compatible Con Xbox Playstation Nintendo Switch Y PC Pero ojo con esto Que lo de arriba Porque dice Nuevas crías de hormigas Como mascotas Significa que hay Más De una cría Hormiga Que vamos a hacer Mascota Para nosotros Y mucho más Que no podemos enumerar Significa que Va a haber Más cositas Que no pueden decir O que lo dirán Cuando salga Pero Pinta muy bien Yo creo que va a haber Ahí algunas cosillas Y no sé yo Si alguna nueva zona Tiene que haber Bueno chicos Este sería Literalmente La actualización 1.4 Al menos Los más gordos Habrá pequeños detalles Secretos Ocultos Que lo iremos Descubriendo Así que espero Que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Dejarme Vuestro like Si os ha gustado Nos vemos En el próximo Vídeo